¡Suscríbete al canal! El abogado señaló que esas afirmaciones complicarían la defensa del capo mexicano y que Penn debería ser citado a declarar sobre el contenido de su artículo. Por otra parte, el abogado de Guzmán Loera, catalogado como un flagrante abuso de autoridad, el hecho de que no le permitan a su cliente ver a sus defensores en el penal de máxima seguridad del altiplano. Irán divulgó el video del momento de la detención de 10 marines de Estados Unidos que iban a bordo de dos barcos que entraron por error a sus aguas en el Golfo de Pérsico. En el audiovisual se puede observar el instante en el que la Guardia Revolucionaria iraní retuvo a las naves y a los marines, quienes se encontraban arrodillados con las manos sobre la cabeza. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin del brote de ébola que se prolongó durante dos años en África Occidental. La organización advirtió del riesgo que existe de que en los próximos meses reaparezcan más casos. En Estados Unidos, el mayor premio de la historia de la lotería Powerball cayó en tres estados, California, Florida y Tennessee. Al menos tres ganadores tendrán que repartirse un premio que asciende a 1.500 millones de dólares. California fue el primer estado en el que se conoció que había un ganador.